hola yo creo que ya le estoy quitando demasiado pero bueno, así le quitaremos mucho peso también así le vamos a quitar mucho peso porque si no, tenemos que compensar ahora mismo ya el peso de la maceta la diferencia de peso que hay de la maceta pues tenemos que contrarrestar el peso de la maceta porque pesa un poco más la otra para que no sea, para que sea manejable para que podamos moverla y manejarla pues contrarrestamos con el sustrato que quitemos ahora o contrarrestamos el peso tendrá la maceta que pesa un poco más pero tendremos un cepillo que pesa un poco menos esto quiere decir que estamos contrarrestando el peso que voy a poner este mismo sustrato porque le encanta me gusta voy a dar la vuelta y voy a darle por la otra parte ahora paso por delante ya sabéis que yo paso por delante porque como la cámara es mía pues yo paso por delante no vamos a cortar he dicho no vamos a cortar raíces son simplemente con las que te caigan porque con esto, con el paño ya estamos quedando raíces al quitar sustrato rompemos raíces pero mira hay un estropajo aquí parece a jóvenes raíces tiernas muy tiernas pero esto lo vamos a el tamarizco lo aguanta todo es muy es muy fuerte aguanta cualquier cosa voy a arrancar todo porque aquí sí que tiene un monte a una un estropajo aquí un poco de raíces tiernas porque estas son las que vamos a abrir luego ahí en el otro estas son las que vamos a abrir así un poco para que se extiendan en todo el solar que va a tener ahora porque esto va a ser un solar el árbol se va a sentir encantado yo creo encantado de la vida pues al tamarisco le gustan las profundidades pero ya veis como entraís aquí arriba en todas estas raíces miren que raíces hay aquí ven estas raíces las vamos a abrir allí en el en el otro cosa que aquí estaban reprimidas reprimidas sobre el tronco bueno yo creo que ya estoy quitando además ya vamos a un trato ya porque estoy llegando al tronco casi voy a hacerle un poco más en el centro voy a hacerle un poco más porque voy a hacer vamos a ponerle un poquito de sustrato en el centro también la montañita y así pues y abrimos las raíces que esto alguno dirá quitas las raíces cortalas a lo suyo se debería cortar la hora cortarla toda pero tiene mucho entonces no vamos a quitar tantas raíces no las voy a cortar lo que simplemente voy a hacer lo que voy a abrir por aquí he llegado ya me estoy pegando casi en el tronco por lo tanto ya ahora ya al momento ya no voy a quitar más voy a quitar ahora lo voy a poner en este momento lo voy a poner dentro de esta maceta me lo tengo en el fondo pero ahora le daré un poquito de agua ahora le daré un poquito de agua porque no le tenemos que permitir que se nos sequen tampoco las las raíces voy a correr que tengo en este rellamor que está vacío pero no le huele vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mientras colocamos. La otra maceta aquí. Paso la maceta. ¿Ves? ¿Ves? Que la... Primero voy a enseñar. A enseñaros. La voy a poner por abajo aquí. ¿Ves? Ahí no pega mismo. ¿Ves? Voy a tirar. Lo estoy pisando por aquí. A la basura. A ver. Bueno. Le he dicho. Mira. Para... Para que veáis las... Las medidas de la maceta. Boca abajo. Boca abajo. Autor. Antonio Ruiz. En aquel lado también. Este sabéis que es el cucedor. Por si se pierde. ¿Eh? Pues decimos. Lleva dos sellos de autor. Y entonces aparece la maceta. Peso de la maceta. 12 kilos. Eh... Tamaño. De la maceta. 73 por 57. Se ve bastante claro, ¿no? Rarísimo, ¿sabéis? Jajaja. Ahí está. Cuatro patas. Como cualquier banco. Jajaja. Jajaja. A ver. Ahora. Es para que veáis ahí. Que lo tengo marcado ahí. El peso. El kilo y tal. Eso. Porque lo preguntan. Y... Y bueno. Ahora voy a ver. A colocar. Bueno. Tengo que alejarla. Bastante. Ahora. Ahora tengo que alejarla. Bastante. Para que podamos. Por ejemplo. Así mismo. Se puede quedar. Ahora. Vamos a dar la vuelta. No. En esta mesa. Redonda. No pegan las patas. Aquí. Luego en la estantería. Así que pegarán. Porque la cogerán hasta aquí. Y cogerán bien en la estantería. Pero. Aquí. Igual. Nos va a coger. Con los alambres. Porque. La tenemos que meter en el centro. Y no. Llegan las patas. No llegan abajo. Pero. Aunque. Pero. Mueve un poco. No pasa nada. A ver. Vamos a centrarla un poquito. Más o menos. Ve. Como. Coge ya por los alambres. Ahora. Porque está puesta en el culo. No en las patas. Pero. A ver. Aquí. Vamos a centrarla un poquito. Para que no. Ahora. Igual. Hay que meter una. A ver. Y le meto una cuñita abajo. Para que no. Para que no coge. Que le puedo meter. Que le puedo meter. A ver. Después de. Por ejemplo. Este parellito pequeño. Fino. Por ejemplo. Así. A ver. A ver. Si le meto por las patas. . Es cojado. Ola. Yo quiero. Claro. . . Ciembrea, al guajado. Eso salió de las patas. Bueno, sin ya, sin coger a menos. Ahora, a ver, se ve bien desde ahí. Sí, se ve perfectamente. Perfectamente. A ver, ahora voy a poner el drenaje en los agujeros. Y voy a poner, pues hablando de... Voy a quitar primero las raíces de aquí del sustrato. Esto no es malo, las raíces estas las podemos dejar, porque si llegan a pudrir y se convierten en sustrato también, las raíces, pero sí que a la hora de meterle el sustrato, pues dejan ser bolsas. Una bolsa de aire, que no conviene. Voy a mezclar un poco el sustrato. Que había antes, que teníamos, que había un poco en la bandeja. Lo vamos a mostrar. Un sustrato muy bueno, con mucho drenaje. Para que drenaje bien. Estas cosillas blancas que veo por aquí son trocillos de... De corcho, de puerre pan. De esos que sobran ahí. Pues, los tritureros más no los partí. A trocitos, pero se hace un trato de la mezcla. Vamos a... Vamos a... Bueno, voy a ponerle... Arrelita... Arrelita de la gruesa. Arrelita. ¿Ven? Arrelita, arcilla expandida. ¿Ven? Y normalmente cuando no están comprando sacos grandes. Pero si no te veía, no hay sacos grandes. Y me traje. Pues este pequeño único para... Para mientras tanto... Voy a echar un par de montañitas ahí. Este usted es muy grueso, ¿eh? Pero voy a echar en unas cuantas... Solamente un puñado acá al agujero. Muy grueso para estar macetando. Ustedes de eso podría ser, pero no tengo arrelita de la fina. ¿Ven? Y lo que voy a hacer, lo hace... Hacer una montaña aquí. Aquí, un poquito aquí. Y casi casi no se llega a detalle de la foco. Con el que lleva ya el sustrato... Pues sería suficiente. Aquí, para... Pues tener las... Las parrillas de drenaje. En el centro. Lo voy a hacer. Pues muy grande. Pues vamos a hacer esto. Hay que llegar hasta abajo. En la tierra. Porque se parezca un montón y no se... No se nos abra. Y nos quedemos sin... Así cabe el paso por aquí. Y todo lo va a agarrar ramos porque no puedo. Lo tengo aquí. Aquí abajo. Si se ve ahí, la copa un poco de la ropa. Y ahora, mira. Mira, aquí está. Vamos a ver la gravilla también ya, al mismo tiempo. Que tiene un poco más de drenaje que el centro. Y lo que estamos pasando encima de la gravilla esta. Sigue teniendo más drenaje. Lo que estamos de la rilla que hay ruedas. Rueda toda la gravilla. Ruedas debajo. Y ahora, al moverlo se va a mezclar todo un poco. Pero siempre va a quedar la gravilla esa gruesa ahí metida debajo. Ahora sí, voy a cargar aquí... Voy a cargar aún un poco más en el centro. Porque va a hacer donde vamos a... A meter... A meter... Ahora miraremos el anclaje. Esto también un poquito de llave aquí. Para que no queden las raíces. Vamos a un poquito por todo. Para que de las raíces peguen al cemento. No mucho porque es lleno. Bueno, yo creo que así podemos intentar ahora meterlo. A ver, es que casi casi esto se me lleva casi todo el efecto. A ver, entonces va a pesar. Si tiene la maceta dos kilos más que la otra, pues puede pesar dos kilos más. Pero espero que me sobre el sustrato. Bueno, vamos a ver. Pero no lo cojo ahora que ahora estoy muy mal aquí. Mal posicionado. Tiene buena, tiene buena cogida. Para, para cogerlo. A ver, primero, aquí no está liberado esta parte de aquí. Está liberado a la raíces de por todo, menos por esta parte de aquí. ¡Ay, pa! Y esto, estoy caído todavía. Bueno, aquí, ahora voy a hacer una cosa, a ver, lo que he dicho antes. Voy a sacar las raíces, que antes están todas determinadas para adentro. Voy a intentar sacar las raíces, ahora, a ver, hacia afuera. Así. Para que, el cepillón, como son raíces nuevas, ahora lo vamos a repartir un poquito. Y esto, que se cae. Ahora vamos a posicionarlo también. Entonces hay que quitarle más, más sustrato todavía. Ahora va a bajar, eh. Cuando le demos un meneo, va a bajar bastante. Ahora no quiero bajarlo porque lo que estoy haciendo es sacar las raíces. Como he dicho antes, ya. Hacia afuera. Porque no queden metidas debajo, sino que queden abiertas hacia afuera. Y ahora, llega el momento de, a ver, de cuadrarlo. Eh, a ver, así me parece estupendo. Así me parece también. Así me parece también. Y así me parece también. Bueno, a ver, quiero que lo de ahí, sin moverlo todavía. Bueno, 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 bueno. Bueno que cambio va a pegar este árbol, eh. Voy a dejar un poquito más. Que se vea entero. Así. Tenía un poquito cerca. Así. Bueno. Ahora, me encanta. ¡Me encanta! Estaba esperando esto, este momento. Pero aún veo que está un poquito alto. Pero voy a... El cepillón está un poquito alto para hacer lo que queremos. Igual le pido más sustrato al cepillón. Lo voy a hacer más plano todavía. Eh... Para ver si nos baja un poquito hacia abajo. Aunque primero... Hay que... Que no lo hemos hecho todavía. Que meterlo para abajo. A ver. Todo lo que es capaz de bajar. Bueno. Yo creo que ha bajado suficiente. Bastante. Entonces, por tanto, no hace falta quitar nada más. Simplemente limpio un poquito aquí así. Y ahora, tirar el sustrato así en todo. ¿Eh? Y ahora viene también, a ver. Hay que... Hay que cuadrar un poquito la posición. Debería hacer estas. Más o menos repartiendo el espacio bajo. Para que quede más o menos en el centro. Más o menos. Bájarlo de aquí un poquito. Más o menos. Más o menos. Que... Un poquito de aquí así. Más o menos. Los alandres, como he dicho ya, efectivamente... Eh... Queda un corto, claro. Quería cogerlo aquí arriba, pero no lo quería coger aquí arriba. Quería cogerlo aquí. En el cepillón. Porque va a ser suficiente. Va a ser suficiente que hacemos aquí. he dicho me quedaban cortos claro obvio que también podríamos tirarlo para acá así ponerle añadirlo aquí y atarlo aquí a esto de aquí o estos dos atarlos de aquí hacia atrás y los otros al revés estar aquí ya se ve yo que no sabía la altura como lo ha quedado de alto pero yo creo que lo mejor sería engancharlo aquí el propio cepillo un paquero a sujetar aquí bien fuerte el otro pero no me fiaba mucho y emparmando de un trozo de alambre que hace la suficiente a cada uno así que no lo vamos a cortar sino que la bomba como he dicho lo que quiero de esto es que se me queden aquí que en aquí ahora enterramos y así vamos a ocupar casi casi todo lo que se arrolla de raíces sin tener que quitarlas y esperar que crezcan otra vez porque éstas mismas van a van a seguir ya creciendo y ya están ocupando un espacio vamos a ver si hay más por el mes ya y vamos a sacar para afuera así La repartimos Vamos a repartirla Bueno, ahora Lo siguiente ya es Atarlo Atarlo ahora mismo ¿Qué he dicho? Que ha faltado Digo, que ha faltado ¿Qué estaba diciendo yo? Ah, el hambre Bueno, pues vamos a coger Ahora Vamos a atarle uno Y dos Y con esto va a estar Este Bueno, lo largo Bueno, bueno Un poquito más corto No, todo contrario Mucho más Más largo Sí, este ya con este Uff Ahora Este es suficiente Este por ahí Ahora ¿Sabe qué? Mira Voy a ir a esta maceta de aquí Voy a llevarme la cifra Porque No, no podemos Es carajo Entonces me voy a sentar un poco A ver Eh Más o menos ahí se ve bien Sí, se ve perfectamente Vale Vale Pues La raíces Como he dicho Me pido a 20 Ahí Bueno, ahora cuando pongamos el sustrato Las vamos a Primero vamos a Curecarle A ver Ah 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 Este bien Pero a ver Me pega esto en la cara En el codo Hasta que no podemos ahora Bueno Voy a Ahora voy a A conectar los alambres Estos Necesito Otra vez Cortarlo aquí O aquí Este es más corto Lo que da Entre rellito Ahí mejor Así que vamos a Aquí Hacer un punto En parme Aquí Le damos dos o tres Cuertas Así A uno Así Y ahora este Donde le damos Hacia arriba Y le damos Otras dos Otra vuelta Abajo Al otro Así Para que no tengamos Punto No nos podamos Pinchar luego Pues nada más Lo Apretamos un poquito Y así Nos quedan Puntas Bueno Así ya Lo tenemos Aquí Y ahora Atamos ya Atamos aquí Así Así Y no quedarán Quedarán un poquito Más Con los alambres Y no quedarán Aquí arriba Ahora Apretamos Hola Bueno Aquí han cortado El vídeo ya Hay que hacer Hay que hacer Hay que hacer Un", hay que hacer